Anoche tuve un sueño de los raros que Dios me mandó a buscar Y es el cielo en una nueva diáloga Puso su mano aquí en mi hombro y no tardó en preguntarme Que por qué al pasar los años en el amor yo había perdido toda la fe Con una lágrima a mis ojos lo miré Tome su mano, va el rostro y con miedo contesté Diosito dile a Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesita mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Ay, dile a Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesita mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Ay, dile a Cupido que verifique su gusto Que hay una carta con mi nombre Aplicándole a él mi situación El sufrimiento y el dolor que carga un hombre Y que por años no he encontrado un amor Ay, cómo duele, duele, duele Saber que tu vida se olvida de mí Sigo pensando que yo tengo diferente De no tener la suerte del amor pa' mí No, no, no Cupido sé que cometiste un error En engancharnos guantes, en buscarme el amor Y sé que hay alguien por ahí que como yo También tiene derecho pa' enamorarse Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesita mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Ay, dile a Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesita mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Y al sacarte escribí Cupido no llegaste al mundo Para fallar y después rendirte Que tu trabajo era sanar un corazón Que si llegamos una vez ya tocaré la luna Que no era imposible encontrar el amor Y como duele, duele, duele Saber que Cupido se olvida de mí Sigo pensando que yo tengo diferente Pero tener la suerte del amor pa' mí No, no, no Cupido sé que cometiste un error En engancharnos guantes, en buscarme el amor Y sé que hay alguien por ahí que como yo también tiene derecho para enamorarse Y dile a Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesita mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Y dile a Cupido que no es perfecto y que ha fallado en el amor Que aún no escucho ya sus alas por mi puerta Que necesitan mejorar los tiros y la puntería de sus flechas Oye, ustedes saben quién yo soy Y a cargo de esta artesanía musical Les presento al señor Pablo Platas Y el caballero Ojo La melodía Millones Récords Tú sabes quién yo soy No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no... Gracias.